¿Qué pasa, troncos? Está la cosa tensa con el tema del Bitcoin, ¿eh? No lo paséis mal. Vamos a ver un poquito las cosas, vamos a hablar sobre este tema y así nos tranquilizamos y no os sufráis. Lo que pasa es que nosotros, ya sabéis que nuestra vista está a largo plazo. No pasa, Carlos, mañana, no te asustes. Al revés, si viene una oferta a comprar. Pero mira, vamos a ver un poquito los soportes y las cositas y así analizamos. Este es el precio de Bitcoin, siempre en referencia con Tether, que es una stablecoin, o sea, con el valor 1, el dólar. Entonces, aquí ahora mismo tenemos la gráfica diaria. Lo que voy a hacer es pasarla a gráfica semanal. Lo que voy a mostrar hoy aquí es una pequeña pincelada de lo que se ve en CryptoMaster Pro. Pero bueno, es para tranquilizar al personal sobre todo. Entonces vamos a ver una cosita. Nosotros lo que solemos hacer es ver dónde hostila el precio de Bitcoin. Si os fijáis, esto de aquí arriba lo tengo aquí con un rectángulo morado, los rectángulos aquí ya los marqué, porque esto es un máximo y a partir de aquí ya hay una resistencia. Si os fijáis, aquí tenemos otra resistencia. Podríamos poner aquí otro marco morado si os da la gana, ¿me explico? O sea, donde haya una oscilación así de precio que a Bitcoin le cueste, nosotros lo marcamos y le decimos ¡pum! y se queda ahí metido, ¿no? Bien, la cuestión está en que ahora estamos por aquí abajo. Estamos tal que por aquí, a un precio de 19.800 que yo creo que va a ir todavía para abajo. Si os fijáis, no ha habido ningún tipo de oscilación por aquí. Por lo tanto, en cuanto a roto el soporte este de aquí, de los 29.000 y pico, se ha desplomado, se ha desplomado y era lógico porque no había nada. Mirad, puto aire. ¿Era todo esto? Clarito. O sea, como rompís el soporte, se desplomaba. ¿Qué está pasando al llegar aquí? Pues que tiene el máximo histórico del 2017. ¿Puede bajar más? Eso no lo sabemos nadie. Yo creo que sí. De hecho, normalmente suele ser junio bajista, así como ahora con la movida que tenemos con lo de la subida de tipos de interés, la inflación, los bancos centrales que están ahí a palos, lo del tema de Japón que, fijaros, el bono al 0,25 y el otro al 3 y pico que están aniquilando a Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos macro, ya hablamos de noticias macro, van a hacer que esto se desplome todavía más, por lo menos aquí a septiembre, como mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no asustarnos, lo primero. Lo segundo, nosotros siempre vamos a largo plazo de cara al halving del 2024 y también cuando bajen otra vez los tipos de interés. Entonces, es momento de acumulación y de no asustarse. Es de que, si lo ves barato, compra. ¿Ves más barato todavía? ¡Compra más todavía! Y me cansaré de... es que no me voy a cansar de decir eso, que os quede claro. Pero bueno, ya que estamos, pues vamos a analizar un poco. Entonces, como os hemos comentado antes, vamos a ver un poquito los rebotes y a poner rectángulos. Aquí, si os fijáis, también le costó un poquito a Bitcoin, podemos marcarlo. Entonces vamos a hacer como un pequeño rebotito aquí. Ahí está. Vemos que aquí también ha tenido otro. Vamos a coger otro... ahí este. Aquí, por ejemplo, mira, fíjate, aquí ha habido un mechazo. Por aquí también le ha costado un poco. Venga, pues vamos a marcarlo. Esto también, por si acaso. Más vale prevenir. Hay que tener como varios soportes marcados. ¿Vemos más? Pues sí, ¿por qué no? Vamos a ver que esto de aquí, por ejemplo, es otra. Bastante interesante. Pues venga, lo marcamos. A saco, Paco. Vamos a marcarlo. Aquí lo tenéis. A ver, por aquí... Mira, esto... esto... Fijaros que lo que hay por aquí, esta línea, ¿no? Vamos a marcarla también. Bien, por si las moscas no vayan a reventar todo eso también. Pues venga. A saco, Paco. Marcamos eso por ahí. Y súper bien. Fijaros que ya estamos en el valor de 9.800, ¿eh? Yo lo dejo caer ahí. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer una vez tenemos marcado esto? Pues nos vamos al diario, para que lo veáis todavía más claro. En el último soporte parece que está como aguantando un poco. Pero ¿qué es lo que yo haría? Pues yo lo que haría sería ir metiendo liquidez con órdenes de compra. Si llega ahora, por ejemplo, a 16.000 y pico, otra orden de compra. Si llega ahora a esta de aquí de 14.000 y pico, otra orden de compra. Me pondría también otra orden de compra en 11.000 y pico. Y me pondría otra orden de compra en 10.000 y pico, por ejemplo. Por si acaso llega. Hacerlo un poquito con inteligencia y según vaya atravesando estos niveles, vas comprando. Que luego el halving del 2024 te lo disparará otra vez para arriba. Y así también estás bajando tu promedio de compra. Tu base media, digamos, de entrada al precio de Bitcoin que has comprado. Y además estás haciendo un cúmulo. Estás acumulando Bitcoin de cara, insisto, al halving, a la subida que esperamos todos a partir del 1 de abril del 2024. Y siempre a largo plazo. Exactamente igual con Ethereum. Vamos a ver a Ethereum, que hace un montón que no lo vemos. Vamos a poner aquí Ethereum. Ethereum Teterus. Vamos a ponerlo en semanal. Y aquí lo tenemos con lo de la gráfica semanal. Está ahora mismo a 1069. Yo he comprado a 1.000 pavos, que lo sepáis, hace poquito. Y ahora voy a decir un poquito también una forma de ahorrar y de aprovechar tus criptos. Porque vale, sí, puedes comprar Bitcoin y Ethereum, pero también tienes otra manera de aprovechar lo que has comprado. Ahora te lo voy a explicar. Pues tenemos aquí Ethereum. Vamos a ver, ya sabéis, el soporte máximo cuando llegue a este precio de 4.000 y pico. Uh, no va, vamos. Es que esto no va a entrar la risa cuando lo supere. Así de clarito os lo digo. Vamos poniendo soportes, pero casi que no vamos a ir directamente aquí abajo porque es lo que nos interesa. Vemos el primer soporte que está marcado aquí. Que este ya lo ha roto. Ya lo ha roto. Tendrá que volver, pero este ya lo ha roto y lo tenemos aquí marcadito. ¿Cuál puede ser el siguiente? Pues el siguiente que vemos muy claro es por esta zona de aquí. Fijaros que le está costando esta zona de aquí. Entonces vamos a marcar vosotros, rectangulito. Y lo dejamos aquí marraqueadito. Que por cierto, lo ha tocado. Pero fijaros qué rango tiene ya aquí. Se está moviendo por esta parte de aquí. Si cae de aquí, ¿a dónde llegaría? Pues lo siguiente que le está costando... Entraríamos ya por esta parte de aquí, donde se repite mucho el precio. ¿Lo veis? Esta parte de aquí que son los 400 y pico pavos. Los 500 pavos. Por lo tanto, Ethereum puede llegar a 500 euros con altísima probabilidad. Y ya está. Y no pasa absolutamente nada. ¿Qué haríamos entonces viendo esto? Y vuelvo ahora a la gráfica del día. Por lo que haría, e igualmente estoy haciendo como Bitcoin en Ethereum, es cada vez que llega un soporte de estos, meto liquidez. Es decir, si yo tengo algo ahorrado, pues cojo y le pongo una orden de compra en este precio. Se la puse en 1000 para que lo sepáis y compré. Pues la siguiente orden de compra que le voy a poner va a ser en 500 pavos. Alegraros porque tened en cuenta que esto subirá. Pensad que un Ethereum es un Ethereum y da igual el precio que tenga ahora mismo. Vais a tener un Ethereum hoy y mañana. La cuestión está en que mañana tendrá otro valor. Lo que intento decir es que no tengáis miedo. Que hay que holdear. Que esto es de cara al halving del 2024. Que van a subir todos. Que son tecnologías que si antes valían, ahora seguirán valiendo. No os preocupéis. Cuando hay volatilidad y cuando las cosas están jodidas en el mercado, lo primero que sufre es el mercado de riesgo. Y en esto se engloban las criptomonedas. Por lo tanto, Ethereum y Bitcoin son los primeros que van a sufrir. Pero mucho más van a sufrir la Saltcoin. Por lo tanto, yo metería todo mi proyecto en Bitcoin y en Ethereum. Y os diría incluso, metedle más a Bitcoin. Pero bueno, esto es una opinión personal. Yo estoy metiendo 50-50, a uno y a otro. ¿Por qué? Porque ahora os voy a explicar lo que también estoy haciendo. Mirad esto. Esto que os estoy enseñando ahora mismo en pantalla se llama Bifi Finance. Es un optimizador y es para que uses DeFi, financiación descentralizada. ¿Por qué te enseño esto? Porque está muy bien comprar cripto, coger tu Bitcoin y tu Ethereum y guardarlo en tu Trezor, en tu Ledger, dejarlo en tu Exchange o lo que te dé la gana. O en ahorros flexibles de Binance. Eso está muy bien. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero también existe la posibilidad de dejarlo descentralizado. Y esta es la parte chula. Es decir, por ejemplo, imaginemos que tenemos el dinero en Binance. Hemos comprado cripto, Bitcoin y Ethereum en Binance. Bueno, pues vamos a ver la red de Binance y vamos a ir aquí y ponemos Bitcoin. Bitcoin. Fijaros lo que tiene ahora mismo este optimizador. Bitcoin con BNB que te da un 5 y pico por ciento. Bitcoin con USDT con una stablecoin un 10 y pico por ciento. Vamos a ir, por ejemplo, mirad este que interesante. Bitcoin con Ethereum un 3,24. Esto suele oscilar. A veces te da un 29, a veces te da un 1. Es un poquito para que lo tengáis presentes, pero es bastante interesante. Mirad, este es uno que yo también tengo. Bitcoin con Ethereum dentro de PancakeSwap. Un 5,47 anual. Y estáis generando un 5,47 más de Bitcoin y de Ethereum simplemente por hacer un pool de liquidez enfrentando estas dos monedas. Y no las tenéis que tener muertas de risa en el exchange, sino que de esta manera también hacéis que genere también negocio para vosotros. Vamos a ver las que tengo. Ahora, activando todas las redes y dándole a las que yo tengo, os enseño un poquito lo que estoy haciendo con muchas de mis criptomonedas. Aquí en VigoSwap tengo Phantom con Ethereum un 22 y pico por ciento. Ethereum con Bitcoin en VigoSwap un casi un 10 por ciento anual. ¿Os dais cuenta? Así, pues poco a poco, absolutamente todas, por lo menos os la voy enseñando, ¿no? Y esto lo que yo quiero mostraros es que no os asustéis. Entonces, siempre hay que ir de cara a pensar lo que va a venir en el 2024, que es un golpe, es una subida. Es un halving de Bitcoin que siempre dispara el precio y comienza un nuevo ciclo de mercado alcista. Seguramente ya para el 2024 además también los tipos de interés tendrán que haber bajado y demás porque si no destruyen el mercado. Y no lo van a dejar porque también van a venir elecciones en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no os asustéis del precio de ahora. Poned órdenes de compra según baje. Porque según baje os lo están poniendo barato y os están dando una oportunidad brutal para ganar pasta. Así de clarito lo estoy diciendo. Pero que cada uno le valore. Fijaros que las cantidades que yo estoy poniendo no son grandes. 27 dólares, 171, 11, 13... Con lo que cada uno pueda hacer. Yo no tengo más capacidad de ahorrar más. Ojalá pudiese. Pero por lo menos os muestro un poco como vosotros también podéis hacerlo de la misma forma. Si queréis que entre en detalle y os explique cómo se hace directamente para llevarlo a Bifi Finance. Déjamelo en comentarios. Y mi siguiente vídeo es comprar cripto de Binance y llevarlo a Bifi Finance. Y te enseño tranquilamente a hacer un pool y luego optimizarlo en Bifi Finance. Déjamelo en comentarios si estás interesado. Pero no os asustéis. Cuando baja el precio es una oportunidad brutal. Y como siempre os recuerdo que tenemos un canal de Telegram en el que nos podéis seguir. Nos podéis preguntar. Nos podéis ahí... Lo que queráis. Estamos a vuestra disposición. Ya sabéis que nuestro canal también tiene una relación directa con CryptoMaster. En el cual os dejamos también un enlace en el que podéis entrar a sus grupos. Y especialmente a sus criptocafés que son la leche. Pinchando en ese enlace ya os entráis de todo también. Son los dos que siempre dejamos en cada uno de nuestros vídeos. Y como siempre nos despedimos en este canal. Tronquitos, pinchan este logo que te sale por aquí. Pincha, pincha y suscríbete para darnos apoyo. O puedes irte a ver otro vídeo que dice YouTube que este... Te mola, me gollón. Se os quiere un montón, tronquis. ¡Mua! Sin miedo. ¡Holding! ¡Viva Bitcoin! ¡No tengáis miedo! Tened más miedo a la puta inflación. Que os va a comer todos los ahorros. Jeje. Ya te lo digo yo. ¡No tengáis miedo a la puta! ¡No tengáis miedo a la puta! ¡Gracias! Gracias.